Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el modelo SG-1 de KNA para guitarra acústica, cuerda de acero. Es muy simple, fácil instalación, se pone abajo en el puente. Hay que hacerlo con mucho cuidado, aflojar todas las cuerdas, como están viendo ahí en la instalación. Solamente tener mucho cuidado a la hora de instalarlo, porque es algo muy frágil. Para eso es muy importante que vean lo que dice en la cajita, SG-1, guitarra acústica, cuerda de acero. Y no se olviden que siempre recomiendo poder enchufarlo a través de un preamp para poder ecualizarlo y tener un mejor sonido. Vamos a escuchar cómo suena. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya gustado este video. No dejes de suscribirte, comentar. Cualquier consulta, sugerencias sobre este micrófono, me lo dejas abajo, en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!